Se inició en el teatro con Blanca Podestá y entre sus trabajos en este ámbito se recuerda su participación en No es cosa para chicas, presentada en 1944 en el Teatro Coliseo por la compañía encabezada por María Duval, Héctor Coire y Nélida Franco. El mismo año trabajó en la revista musical Buenos Aires de ayer y de hoy, que tenía libro de Ivo Pelay y música de Francisco Canaro. En 1952 integra la compañía encabezada por Tita Merelo, con quien estrena en el teatro Smart la obra Hombres en mi vida. También hizo papeles en radioteatros y a fines de la década de 1940 participó en una gira teatral por Latinoamérica de Francisco Petrone. Fue actor de reparto en muchas películas y en varios filmes de Manuel Romero hizo papeles de villanos, para los cuales se adaptaba su pelo engominado, fino bigote y alta estatura. De gran personalidad, que trasladaba a sus personajes interpretados, hizo sufrir en la pantalla, entre otras, a las actrices Alicia Barrié, Delia Garcés, Fanny Navarro y Mecha Ortiz.